Magallanes TV ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la preparación? Bueno, bien, primero que todo, gracias por la entrevista Y bueno, llegué anoche, como a las 2 de la mañana Y bueno, aquí estoy entrenando ya para prepararme para la temporada que sigue Bueno, tratar de buscar como que todo el mundo está hablando del triple campeonato Pero, como quien dice, ya los dos pasaron, hay que concentrarnos en este Ramón, ¿qué estuviste trabajando específicamente? Tú eres un hombre que acá, en final, semifinal, eso fue honrones, honrones Todavía recordamos esos honrones en Puerto de la Cruz Sí, mira, yo siempre me preparo antes de venir para acá Yo tengo mi treino personal, hago mis cosas de béisbol en los estadios de allá de, en Florida Y bueno, ya que una persona ya de, cuando uno juega mucho tiempo Uno tiene que prepararse antes para llegar preparado Ya que aquí la temporada es muy corta Y en sí no da chance para unir a prepararse Yo creo que uno desde el principio hay que empezar a ganar Ya que, como te dije, que la temporada es muy corta Y bueno, ya trata de venir en la mejor condición física que pueda Para poder rendir y ayudar al equipo a poder ganar juegos Este año estuviste luego la temporada de Venezuela en Springtrain Y estuviste allí como que buscando un chance La cosa como que no cuajó ¿Dónde está la mente de Ramón? No, mira, estuve bien Y yo creo que lo que pasó fue que yo me lesioné en Springtrain Me rompió el menisco Me esperaban las rodillas a finales de abril Yo decidí irme para mi casa y descansar en mi casa Pero en Springtrain me fue fabuloso Yo estuve hasta el último día Pero no pude hacer el equipo Ya que por la lesión que tenía no podía jugar Y querían que fuera a Liga Menor Y yo creo que yo tomé la decisión de irme a mi casa Esperarme en mi casa Pasar un tiempo libre Dedicárselo a mi familia también Que tenían años que no lo hacía Y pasé un momento espectacular O sea, con mis hijos, con mi esposa En mi casa Descansé el cuerpo Y ahora me dio chance de prepararme mejor Y venir este año Y a tratar de buscar una oportunidad más Si Dios quiere ¿Dónde va a estar Ramón Hernández en el juego inaugural? ¿Dónde se ve Ramón Hernández? Bueno, yo por lo que viento que soy Pero yo creo que voy a primera Si juego Yo no soy el manager El manager es el que toma sus decisiones A los nuevos jugadores que va a poner el día inaugural Pero bueno Yo estoy aquí para ayudarlo en lo que más pueda Pienso que Charo Y jugar en las otras posiciones que él necesite Y bueno, ya estando aquí Pues como quien dice No está la expectativa de él Ya que él es el capitán del barco Y el que toma las decisiones ¿Pero ya usted está listo para el primer día? Sí, totalmente Ya yo estoy listo para el primer día ¿No hay redes sociales de Ramón Hernández por allí? ¿Twitter, Facebook, Instagram? No, mi cielo Yo creo que yo con la computadora No soy muy bueno Y no tengo ningún tipo de redes sociales Yo creo que soy un tipo que me gusta más la cosa cara a cara Y hablando en CD mejor ¿Tu mensaje para la fanática? Mira, que nos apoyen este año Como lo han venido haciendo Los últimos años que hemos jugado Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos Y bueno, como quien dice Magallanes para todo el mundo Ramón Hernández por Magallanes TV Magallanes TV ¡Gracias! Magallanes TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!